Hemos votado a favor porque creemos que es una proposición de ley buena que se va a colocar a la vanguardia de la legislación en materia de transparencia y de participación ciudadana y además hemos votado que sí y en contra de las enmiendas de la oposición de que se retire porque no han ofrecido argumentos suficientes para que se pueda estimar esa retirada de la proposición de ley. Los errores, los posibles errores que según la oposición tenga esta proposición de ley les hemos dicho que estamos abiertos a estudiarlos, a consensuarlos y a corregir todo lo que haya que corregir porque nuestra voluntad, como digo, es sacar adelante una proposición de ley que se convierta en ley nuestra voluntad es que se haga una ley en Murcia porque además es lo que están pidiendo los murcianos. Si el Partido Socialista o Izquierda Unida están en otras teorías, pues lamentablemente nosotros no vamos a entrar en esas teorías de las cuestiones electorales o las cuestiones que ellos tengan en su ideario o en su forma de ser. Vamos a hacer una ley, queremos hacerla con la oposición porque queremos que la ley que salga sea una ley de los murcianos y hecha por la representación parlamentaria de todos los murcianos y ahí es donde vamos a estar. Gracias señor Morales, señorías, levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.